Luego de tres meses de arduo proselitismo, los candidatos a la presidencia asistieron a emitir su voto este domingo, en una jornada que al cierre de casillas no reportó incidentes graves. El primero en acudir a las urnas fue Andrés Manuel López Obrador, quien alrededor de las 8 de la mañana arribó a la casilla 0359 en Copilco, debido a la gran concurrencia, tuvo que esperar alrededor de tres cuartos de hora para hacer efectivo su voto. El segundo en ir a votar, y lo hizo en la delegación Coyoacán, fue el representante del partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, quien a pesar de llegar poco antes de las 9 de la mañana, pudo hacer efectivo el sufragio hasta después de las 10 y media, pues un representante partidista de su casilla pidió firmar todas las boletas. Josefina Vázquez Mota, luego de realizar su voto después de las 9 de la mañana en Huizquilucan, Estado de México, invitó a los ciudadanos a hacer las elecciones una fiesta cívica. Enrique Peña Nieto, poco antes del mediodía, votó en Atlacomulco, Estado de México, acompañado por su esposa e hijos. Luego de cumplir con su deber, los cuatro candidatos se retiraron a sus casas de campaña para monitorear el resto de la jornada. Con información de agencias, El Economista TV.